El sonido del arpa paraguaya, acompañan sublimemente el canto de esta tierra encantadora. Tierra guaraní, de clima subtropical, orgullosa de su rica tradición ancestral y por supuesto de su mayor patrimonio que es la naturaleza. Paraguay, un país multicultural y bilingüe, donde hablamos el español y el guaraní. Tapeguanjé porainte paraguaype, corereta ajajhueteba. Welcome to the Paraguay, we love. Donde las personas se caracterizan por ser hospitalarias, tradicionalistas, conservadoras y de muy buenas costumbres. Paraguay, la tierra del tereré, la bebida nacional que es una infusión de hierba mate, agua y hielo. El ñandutí, opoí, encajellú y el agua dulce. Platos típicos son muy peculiares, ya que la sopa paraguaya es la única sopa sólida en el mundo. Es esponjosa, el maní con miel negra y la mandioca que reemplaza el pan. Soy Deice Espínola, nací aquí hace 22 años y hoy represento a la mujer paraguaya. Contando una historia que va más allá de lo que dos ojos pueden ver. Donde las mujeres más que lindas somos poraitereí, más que simpáticas somos yuque y más que luchadoras somos puñahuapas. Me siento orgullosa de poder representar a mi país y mostrarles tan solo un poco de este patrimonio inigualable. ¡Gracias por ver el video!